hola guapísimos y guapísimas que están viendo este vídeo espero estén muy bien en este vídeo les voy a mostrar mi haul de abrigos y chalecos de pelitos que me compré para este otoño invierno les voy a ir mostrando de uno por uno espero y te guste déjame tus comentarios y no dejas de ver este vídeo bueno este que sigue es un chaleco blanco no tiene bolsitas pero me gustó está bonito y es muy combinable así se ve por atrás y bueno este último es este chaleco como entre beige y grisecito también está forrado en el forro de animal print bueno este último es un abrigo de manga larga está forrado tiene aquí como está como borreguitas tiene bolsas bueno este siguiente es un chaleco negro este igual nos alcanza a ver bien espero que si es como peluche pero está cortito es como chinito y tiene estas terminaciones aquí en piel y aquí voy a mostrar es este chaleco como puedes ver tiene un huellito de pelito de peluche de pelito y aquí también en la parte baja tiene más peluchito aquí también los cierres son metálicos color dorado y por la parte de atrás también está forrado con este mismo material ahora te voy a mostrar esta chamarra es igual de pelitos por fuera y es doble vista el cierre se puede voltear para pues para que tenga doble vista y le puedas dar dos usos si la quieres en negro o la quieres en gris tiene un gorrito y puñitos y acá también termina como chamarra este es un chaleco pero es como para fiesta como para que te lo pongas está más largo que los otros es como para que lo uses para una si pues para una fiesta pero a mi me gustó y también me lo compre bueno espero que este video te haya gustado no olvides regalarme un like y déjame en tus comentarios bye bye